En Campeche, elementos de la Policía Ministerial ingresaron desde temprano a las oficinas centrales de la empresa Osonografía. En la línea tengo ya a mi compañero Adrián Vírgenes, quien nos cuenta ya todos los detalles. Adrián, estamos contigo. Buenas noches. Hola, buenas noches, Paola. Sí, efectivamente, te comento que después de realizar la rueda de prensa el Procurador General de la República, Jesús Moririllo Garán, allá en el Distrito Federal, aquí 160 elementos de la Policía Ministerial Federal en Ciudad del Carmen realizaron un cateo en las oficinas centrales de la empresa Oceanografía, acompañados de elementos de la Secretaría de Marina y algunos trabajadores de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, desalojaron a 200 personas que se encontraban trabajando en ese momento en las oficinas de Oceanografía. Bueno, pues resulta que realizaron unas investigaciones exhaustivas para determinar cuáles son los activos servibles y así probablemente embargarlos para, pues, obviamente justificar o saldar la deuda que hay con el Banco Nacional Mexicano. Los trabajadores, por supuesto, se muestran hasta el momento con una incertidumbre porque desconocen cuál va a ser su situación laboral, sin embargo, continúan entrando y saliendo de las oficinas de manera regular. Hasta el momento continúan estos cateos aquí en Ciudad del Carmen, Campeche. Es probable que se prolonguen hasta el fin de semana y te comento que esta empresa Oceanografía hace unos meses cojó la primera piedra para poder construir lo que es o iba a ser un estadio de fútbol soccer de primera división, el cual pues iba a tener un hotel ahí mismo y una tienda comercial para que los jugadores, tanto jugadores como los visitantes, pudieran realizar sus actividades de esparcimiento en ese lugar. Situación que ya no va a suceder porque, pues, esta situación que se viene dando derivado a lo que son las declaraciones del Procurador General de la República, Paola. Adrián, estás mencionando que por lo menos 200 personas se fueron desalojadas cuando ya estaba comenzando esta investigación. Y quiero confirmar algo, ¿hay personas detenidas al momento? No, Paola, fíjate que no hay detenidos. Lo que sí se está realizando son el cateo en las instalaciones de lo que son esta empresa. Y, pues, te decía que probablemente iban a continuar, iban a continuar este fin de semana porque aquí, al menos en Ciudad del Carmen Campeche, existen cuatro instalaciones de esta empresa Oceanografía. Adrián, muchas gracias por la información. Un abrazo. Igualmente, Paola. Hasta pronto. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias.